Antes de ir a Romaldi, ¿quieren que haga un pancito? Sí, sí, queremos un pancito. La trenza. Siempre queremos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el pan, que es el pan judío. Les enseño a hacer las trencitas, que es una estupidez. Es muy simple. Hola, Barrita, este día, esta mañana. ¿Cómo le va, César? Muy bien, muy bien, César. Gracias por acompañarnos con todo, apoyándonos todo el año y hoy trayendo a Mel invitado hasta aquí. Muchas gracias por haberlo guiado. Muchas gracias. Muy bien, César Barrita. ¿Se lo acuerda? Usted lo conoció hace muchos años a Barrita. Vení, Barrita. César, volvés. César, ¿se acuerda cuando lo conoció en la playa de... Playa Franca. En la de Moria. En la de Moria. Sí, y yo me quedé asombrado. Él era habitué, ¿no? Porque Moria le cortó el boxeo. Le cortaba por el piño. Ah, porque Moria hacía como un show que le cortaba un boxeo. Hacía de corpiños y de boxeo. Y Barrita parece que desenrollaba algo. Mirá. Hacía. Bueno, muy bien. Vamos a hacer así. Pan. Fíjate que es muy simple. Azúcar. Es un pan que tiene bastante azúcar. Es onda un pebete, digámoslo así. Sal. Agua. ¿Cuántos son para la madre? Diluimos. Ahí. Y ahora, como ya la sal está disuelta, del lado del azúcar le pongo la levadura. La dejo que se empiece a disolver. Y acá le vamos a estar agregando toda el agua que dice la receta. Acordate que del AP te bajás las recetas. Tenés todo ahí, ¿eh? Del Play Store o del App Store. Ahí tenés la receta, cómo se hace. Tenés todos los datos. Tenés todo, 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 todito. Ahí está. ¿Está bien? Los bollitos los voy a hacer de 60 o de 90. De 60, ¿no? De 60 son... Mirá, si alguien quiere enfocar los pancitos o muéstreselos, chicos, ¿eh? Para que veas. Ahí. Bueno, normalmente empiezo a incorporar... Yo lo hago así. Incorporo harina. Ahí. Voy entonces incorporando harina a la mezcla que era agua con levadura, sal y azúcar. Ahí. Estos panes no son de manteca, ¿sí? Les dije que es onda, le dicen trenza judí y demás. Es de aceite. Aceite mezcla. Entonces, vieron que primero puse los otros ingredientes y terminé por el aceite una vez que le incorporé parte de la harina. Es por un tema de encapsular la levadura. Puede pasar una en mil, pero bueno, por ahí la levadura hace que la... El aceite hace que la levadura no pueda leudar, reproducirse bien. Entonces, primero la mezclé con parte de la harina, ¿sí? Y de la mezcla. Y ahora le agregué el aceite y punto. Mezclo todo esto. Ahí, ahí está. ¿Qué le comentó, Huguito? ¿Qué más? Sí, déme. Usted, cuando yo lo veo, que usted empieza a traerme harina, agua y veo que se va, es como que dice, arréglate, palacios. Yo le diría que me dé un poquito más. Discúlpeme que lo contradiga. Es un ayudito, ¿eh? Un ayudito. No, ¿sabe por qué? Porque por ahí, Huguito, hoy dicen que le temblaban las patitas a la harina. Cuando se levantó. Entonces, por ahí le tembló el pulso en la bala. Está serio, ¿eh? Está pensando en el pavo, ¿eh? Que estaba tocando el pavito. ¿Qué tiene ahí, Hugo? Muéstrele el pavo. Vamos a cocinar. Ahí está. Ahí. Hermoso, hermoso, Hugo. Hermoso, 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 hermoso. Hermoso. Date vuelta, Miguel. ¿Cómo? Date vuelta, Miguel. Gracias, tira. Tiene que quede para el bebé. Bueno. Está hermoso y llena. Ahí está. Ahí la puse casi a punto. Le faltaba un poquito de agua. Se puede poner a punto. Eso es lo bueno. ¿Qué le pasa a esa gente? Che. ¿Qué hace? Y yo no les quiero mentir. Vamos a brillar. Uh. Quiero que quede bien, bien a punto. Ahí. Perfecto. Claro. Ahí está. Es más fácil cuando una masa queda un poquito líquida agregarle harina que agregarle agua. Pero todo se puede. Ahora sí. Ahí me gustó. Amásenla bien. Esto es, desarrollamos lo que es el gluten, la proteína que tiene esta masa. Sí. Ahí. En una máquina no tenés problemas. ¿Eh? Ahí. Al principio, a propósito, rompía la masa. Esto en un amasado siempre romperla no está bueno. Si no, bueno, en un principio pueden hacerlo y después empiezan a hacer el movimiento más corto que no se separe, que no se rompa. ¿Sí? Ahí. Tres, cuatro minutos de amasado. Desarrollar la trama de gluten. Y qué quiere uno está poniendo acá. Mira para otro lado. Qué lindo. Estaba corta, entonces me hicieron trabajar. Upa. Pero bueno. Cosas que pasan. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ponerla en un bowl. Ahora esta masa va a fermentar. Se va a hacer como una esponja. El tiempo puede llegar a llevar más o menos una hora. ¿Sí? Siempre depende de la temperatura, pero dejá que se fermente. La tapan con un papel film. ¿Sí? De esta manera. La tapás. ¿Sí? Y dejás que fermente. Una vez que fermenta ahí, primero le damos una fermentación. Todo esto es porque ahora fermentada la masa, ya se ablandó un poquito. En este momento vamos a hacer bollitos. La dividís, te pones con una balancita, por ejemplo. Y esto va a depender del tamaño que vos quieras hacer tus panes. Entonces, normalmente estos panes van a ser de 60 gramos. ¿Ok? Los pancitos estos. Hacemos los bollitos. Una vez que están los bollos de la masa, vas a agarrar. Vas a agarrar. Los vas a dejar crecer apenas. Una vez que crecieron, hago así, mirá. Y calculo, más o menos, dividirlo en tres. Cuando lo divido en tres. Manos. Hago esto. Uno. Dos. Hay pelea, parece que se enojó el negro, ¿eh? Tanto chiquitita, chiquitita. Tanta broma. No, lo que pasa es que él se conforma con el pete. ¡No! ¡Hasta mañana! Parla, ¿qué estás diciendo? ¿Qué dijiste? No, no fui yo, no fui yo. No, no fui yo, no fui yo. Ah. Mira, Karina. Karina, mirá las cosas. ¿Eh? Miren. ¿Les gusta? ¿Quieren que les haga otra? Sí. Bollito. Sí. Lo dividimos en tres. Marcás más o menos. Tres. Tac. 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 Cada parte que dividiste, agarrás. Apenas harina. Ahí en tus manos, más que nada. Haces un rollito. Ahí. Tres. Tres pancitos. Miren. Uno, dos, tres. Te enfrentás a los panes, ponés. Uno, dos, tres. Se unen atrás y es el que está afuera, adentro. Lo ajustás. El que está afuera, adentro. El que queda afuera, adentro. El que queda afuera, adentro. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Trenza lista. ¿La ves? Perfecta. Bueno, ahí está. Es decir, entonces, dividimos. Más o menos ahí. Hacemos como quieran rollitos. Uno es una trenza de tres hilos, le dicen. Trenza. Dos. Y ahora es la técnica del negrito. Ahí. Lo que le pasa en su vida al negrito. Cuando va a Tijuana. No, pero es afuera. Adentro. A ver, cuando vuelve de Tijuana. Afuera una noche. A ver. Afuera. El negro no puede. 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 Miren, chicos, hicimos las trenzas. Sí. Las pintamos acá. Vas haciendo las trencitas. Las pintás. Yo tengo yema de huevo con un poquito de crema, sal y azúcar. Sí. Las pintamos ahí y les ponemos unas semillitas. Las semillitas pueden ser de amapola. Yo no tengo amapola. Son de sésamo negro y blanco. Sí. Las tradicionales muchas veces llevan amapola. Y acá, entonces, estas dejan que se fermenten y después las cocinamos. Tiempo de cocción, horno, 170 grados, 20. Tiene algo en la boca, ¿no? Una manzanita. Ah. Muy bien. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo, las llevan al horno, 180, 200 grados. Tiempo de cocción, de 15 a 20 minutos. ¿De acuerdo? 200 grados, 15 minutos van a estar, 180 van a tardar unos minutos más. ¿De acuerdo? Estas son, entonces, las trencitas para hacer unos sándwiches que vamos a hacer hoy. Señores, este es el momento de mi amigo. Estas son las trencitas. Qué ricas. Las trencitas, ¿quién las hizo? ¿De acuerdo? Los pancitos de estos. Hay trencitas. ¡Ariel! ¡Rudy Espalacio! ¡Fácil Espalacio!